¡Suscríbete al canal! 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 tiene la constitución es un proyecto de nación cuando se cumple y se va cumpliendo a través del tiempo el proyecto de nación hay más felicidad ray guevara resaltó además los avances que ha permitido al país la constitución promulgada el 26 de enero de 2010 ramón peguero noticias tele micro bueno y precisamente en el marco de los actos conmemorativos de los 174 años de la ley de leyes en san cristóbal el cura párroco de la iglesia nuestra señora de la consolación juan josé saro pidió no usar la carta magna para hacer uso a las apetencias personales y encontramos desde luego personas que llevados de sus propios intereses hacen a un lado los intereses patios para conseguir sus propios intereses a costa de lo que sé la identidad lo que dice cuáles son sus derechos cuáles son mis deberes porque somos dominicanos hoy es un gran día para nosotros diversas personalidades acudieron a san cristóbal donde se depositaron ofrendas florales se marchó y se realizaron otras actividades para conmemorar la fecha cambiamos de tema la oficina nacional de meteorología informa que seguirán las lluvias durante las próximas horas debido a la incidencia de una vaguada para este miércoles no se pronostica una mejoría en las condiciones ya que una onda tropical se estaría aproximando al territorio nacional siendo más frecuentes durante la tarde hacia las regiones este noreste sureste y la cordillera central una medida indica que las temperaturas se mantendrán agradables en la madrugada y las primeras horas de este miércoles especialmente en las zonas de montaña y de inmediato vamos a chequear las informaciones de economía con ambiórix y rosario muy buenas noches ambiórix muchísimas gracias buenas noches el y ante iniciamos con la inversión del gobierno más de mil cuatrocientos millones de pesos para cajas navideñas veamos el gobierno a través del plan social de la presidencia iniciará el primero de diciembre la distribución de cajas y canastas navideñas para lo cual se han invertido mil cuatrocientos millones de pesos el reparto de las raciones de comida y cajas navideñas comenzará en las gobernaciones provinciales y el día 19 de diciembre la distribución será casa por casa según se explicó empresarios chinos han mostrado su interés en invertir en zonas francas en república dominicana para lo cual el consejo nacional de zonas francas de exportación ha priorizado cinco áreas de inversión como son dispositivos médicos textiles autopark tabaco y joyería para negociar con el país asiático el banco de reservas recibió el sello de buenas prácticas inclusivas 2018 por fomentar una cultura de inclusión e igualdad de oportunidades en oficinas comerciales del país tomando en cuenta a las personas con discapacidad valorar los talentos y crear oportunidades de trabajo donde pueden ser útiles a la sociedad el administrador general de de norte julio césar correa informó que la entidad ha planificado una inversión de unos 300 millones de dólares hasta el 2022 para continuar mejorando el servicio que se ofrece a sus clientes destacó que esos recursos serán aportados por organismos crediticios internacionales como el banco interamericano de desarrollo y el banco mundial entre otros además de financiamiento propio del aporte del gobierno central bueno el y anda a propósito de la información de de norte 300 millones de dólares para mejorar el servicio a sus clientes ayer el bid anunció 400 millones de dólares también para mejorar el sistema energético en china también un anuncio 600 millones de dólares también para el sector energético y los apagones como el padre nuestro de cada día así es y la solución efectiva para cuando como diría jay lo bueno esperemos que llegue más pronto ojalá que punta catalina haga un milagro y enciende una luz al final del túnel y en el túnel también muchísimas gracias a mi orix por habernos acompañado que tenga buenas noches muchísimas gracias a usted ya los amables televidentes al regresar conoceremos los detalles del festival de cine dominicano